Ahora que soy muy mental La moneda gira y abajo van para arriba Sorpresas no te avisas Eran unos centavos y son muy solicitados Se me pararon las boscas Porque canso el zapato, mejor respeto es el trato Se me pararon muy baratos Y su dólar no va a ser Y la gente está muy bien Con las imitaciones Atentos a un cristal No sé cuantos materiales Ahora viene en abundancia Cuando miraron en mi ojo Nunca voltearon sus ojos Tengo que rascarme todo Así lo siento el sencillo Al que me cae por el brillo Dejo que se humille el sol Pocas días en mi mesa Y una palabra que pesa Además que todo el oro El hambre se fue hace tiempo Pocas días en mi ojo Sin ser Me salieron varios dedos Esos sonidos y del mentado Hoy se me han olvidado Por eso es por esta vida Disfrutarse en cada día Esos años que me cuidan Con mi ser y con la envidia Ahí comprasimos Con el mentado Ahí quedamos Comprasimos por acá pues